¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. COVID-19 va a dejar una marca imborrable en la historia de la sociedad de muchas maneras diferentes. Desde luego, el impacto humano, que es el primero y el más importante, el impacto social, vamos a arrastrar las huellas culturales de COVID-19 por mucho tiempo. Seguramente en más de un país el uso de la mascarilla se va a volver costumbre, incluso podría convertirse en una regla de urbanidad. Ya verá, esto ha ocurrido en otros países en relación a enfermedades respiratorias contagiosas. Todavía ahora conservamos algunas reglas de urbanidad clásicas, como decir alguna cosa cuando alguien estornuda, no cuando tose, sino cuando estornuda. Y esto parece que viene de la gran epidemia de peste. La peste, en su forma más peligrosa, se transmite por el aire y ataca primero a los pulmones. Y uno de los primeros síntomas es, desde luego, la tos, la fiebre elevada, etc. Entonces el decir salud cuando alguien estornuda es una forma al mismo tiempo de desearle salud a la persona que estornuda y de ahuyentar al fantasma de la peste negra, que hay que recordarlo en su época acabó con entre la cuarta parte y la mitad de la población europea en relativamente pocos años. Seguramente COVID-19 dejará en nuestro comportamiento huellas que tardarán mucho en borrarse si es que se borran alguna vez. Pero eso no es todo. La urgencia por encontrar una solución. Bueno, me faltó mencionar desde luego la terrible huella económica que, como hemos mencionado en otras ocasiones, afecta a todo mundo. La enfermedad solamente afecta a algunas personas de manera seria. Pero el impacto económico nos afecta a todos y puede cambiar incluso la ecuación de poder del mundo. ¿Cuáles son los países más poderosos? Eso se podría redefinir como consecuencia de esta pandemia. Existen desde luego muchos otros factores de impacto global que explorar de COVID-19, pero uno de los que más importantes y que desde luego nos interesa de manera especial en este espacio tiene que ver desde luego con el acelerado, inusitado proceso de investigación científica que se ha dado como consecuencia de esta pandemia. Un proceso que no había ocurrido, cuando menos en fechas recientes en el mundo moderno. Nunca antes había sido posible coordinar el trabajo de tantos investigadores diferentes trabajando en tantos centros de investigación diferentes y no todos dedicados directamente a la biología molecular, aceleradores de partículas, centros de supercomputa, etc. Nunca se habían involucrado tantos especialistas en el desarrollo científico y tecnológico, desde expertos en biología molecular hasta expertos en física de partículas y también expertos en cómputo. Y nunca antes se habían obtenido resultados en tan poco tiempo para enfrentar una crisis tan fundamentalmente compleja. Recuerde el tamaño de los virus. Recuerde que de una sola célula enferma pueden salir más de 100.000 virus. Y eso significa que en poco tiempo, si el sistema inmune no sabe cómo detener una infección, puede detener una cantidad brutal de células enfermas. Significa también que una persona en un intervalo de tiempo breve se convierte en una fábrica continua de virus que salen por millones cada minuto de su boca y de su nariz. La clave para resolver el problema se encuentra a un nivel que hace que cada partícula viral sea tan grande como una ciudad mediana. Para poder entender cómo le hace SARS-CoV-2 para engancharse a las células que va a atacar, necesitamos con la ayuda de la tecnología moderna amplificar tanto la estructura de estas moléculas que realmente una partícula viral que mide entre 50 y 250 millonésimas de milímetro acaba teniendo el tamaño más o menos de Madrid. Madrid es desde luego una gran ciudad pero es civilizadamente pequeña si la compara con monstruos como la Ciudad de México, como Tokio Hong Kong nunca antes habían trabajado tantos científicos para enfrentar un problema tan difícil y nunca se habían entregado resultados tan rápido. Si usted revisa la literatura, las opiniones de los expertos, etc. a lo largo de este año de los verdaderos expertos es decir, si usted busca en revistas científicas arbitradas la opinión de los expertos va a encontrar que durante casi todo este año muchos investigadores dijeron que una vacuna viable tardaría seguramente tres a cinco años como mínimo y que probablemente podría tardar diez o quince años, que es lo típico con vacunas que son desarrolladas con el ritmo que permite la inversión que hace el mundo en ciencia y tecnología. Este esfuerzo ha sido posible gracias en muy buena medida al Internet y desde luego al interés que tienen todos los países por reactivar sus economías y por la conciencia de que no se puede reactivar una economía de manera completa si no se resuelve el problema de los contagios. Si usted simplemente abre la economía de un país sin ningún control y si la población no entiende de ciencia y por lo tanto no quiere cooperar entonces los contagios se vuelven inevitables y el resultado habría sido verdaderamente dantesco porque se habrían llenado los hospitales de todo el mundo y los médicos pasarían una buena parte de su tiempo rechazando pacientes que tienen pocas probabilidades de supervivencia y solo aceptando aquellos que tienen una buena posibilidad de aprovechar el tratamiento que se les pretende otorgar. entre las cosas que hemos aprendido y que hemos aprendido muchas cosas diferentes de SARS-CoV-2 de la enfermedad COVID-19 y de los mecanismos para crear defensas contra agentes infecciosos hay un tema que es especialmente interesante que es el de los anticuerpos monoclonales que hemos platicado del asunto en muchas ocasiones así que no nos vamos a meter demasiado con el rollo pero usted puede detectar en personas que se recuperan de COVID-19 anticuerpos que son especialmente efectivos para bloquear al virus no toda la gente que se recupera de esta enfermedad desarrolla anticuerpos realmente buenos para bloquear al virus los anticuerpos los fabrica nuestro sistema inmune de una manera obviamente mecánica no hay microcerebritos en los glóbulos blancos que les digan cómo fabricar anticuerpos de alta calidad y por otro lado el mecanismo para fabricación de anticuerpos que todavía no lo acabamos de entender con suficiente detalle claramente tiene un componente aleatorio si hay algo de azar en el proceso de construcción de anticuerpos y eso es lo que hace que algunas personas desarrollen anticuerpos especialmente buenos para bloquear la enfermedad y otras personas no entonces usted ve qué personas generan anticuerpos que en el laboratorio resultan especialmente buenos para bloquear a todas las microvariedades que hay de SARS-CoV-2 busca varios casos de personas que generan por accidente anticuerpos especialmente buenos contra la enfermedad toma muestras de sangre y en esas muestras va a encontrar usted un tipo peculiar de glóbulos blancos que se llaman células B las células B se encargan entre otras funciones de detectar cosas que podrían ser peligrosas para el cuerpo y de prepararlas para presentárselas a otro tipo de células que son las que toman acción las células T hay varios tipos de células B y varios tipos de células T entre otras cosas hay células B que se acuerdan cómo fabricar anticuerpos contra una enfermedad X si usted entrena correctamente a estas células con una vacuna clásica estas células en el momento en el que el cuerpo detecta una infección por aquello contra lo cual fue usted protegido estas células comienzan a reproducirse en gran cantidad y las hijas de estas células de memoria empiezan a producir grandes cantidades de anticuerpos como todas las células hijas son idénticas a la célula madre a este proceso se le conoce como producción de anticuerpos monoclonales de anticuerpos clonales las células se clonaron se copiaron y las hijas se pusieron a producir anticuerpos bueno usted repite el proceso toma sangre primero ve que pacientes parecen defenderse mejor contra la enfermedad hace unas cuantas pruebas en laboratorio y al hacerlas detecta usted que en la sangre de estas personas hay anticuerpos que parecen ser especialmente buenos para bloquear la enfermedad lo que sigue es que usted en esta muestra de sangre aísle a las células B a las que resultaron ser especialmente buenas para la defensa y entonces las empieza usted a clonar en el laboratorio una vez que logra clonar estas células se inicia un proceso industrial puede clonarlas en grandes cantidades y estas células las puede usted poner a producir cantidades industriales de anticuerpos en una fábrica usted aísla los anticuerpos que estas células están produciendo continuamente la técnica es desde luego bastante elaborada pero ya ya se tiene dominada y acaba usted con frasquitos de vidrio con soluciones inyectables en donde nadan grandes cantidades de anticuerpos usted puede tomar anticuerpos de una sola persona aunque siempre resulta mejor encontrar a varias personas que fabrican anticuerpos muy muy buenos cada uno diferente pero cada uno por su cuenta muy bueno para bloquear la enfermedad y usted hace un cóctel con tres o cuatro los tipos que pueda de anticuerpos monoclonales entonces cuando una persona se enferma le inyecta a usted estos anticuerpos monoclonales que sabe que son buenos para bloquear al virus hay varios tipos diferentes si uno falla siempre hay otro estos anticuerpos circulan por la sangre y hacen el trabajo que harían los anticuerpos que debería producir el cuerpo de esta persona se le pegan al virus lo inactivan y estos virus inactivados atraen la atención del sistema inmune la gente que recibe un tratamiento por anticuerpos monoclonales puede incluso desarrollar defensa contra la enfermedad si los anticuerpos monoclonales disminuyen el ritmo de la infección esto puede darle tiempo al cuerpo de una persona a detectar la presencia de los virus y a fabricar sus propios anticuerpos es una posibilidad no es una seguridad es decir una persona se enferma de COVID-19 le da a usted anticuerpos monoclonales se le quita el virus del cuerpo y probablemente la persona además queda protegida de alguna manera indirecta indirecta esta inyección resultó el equivalente a una vacuna le dio tiempo al cuerpo de desarrollar sus propias defensas en la mayoría de las ocasiones no se enferma usted de COVID-19 le pone los anticuerpos monoclonales y cuando se cura tiene que mantenerse bien aislado etcétera etcétera porque se puede volver a enfermar la técnica de los anticuerpos monoclonales no es nueva se viene manejando desde hace ya varias décadas en su momento recibió menciones especiales hubo un premio Nobel etcétera etcétera como parte de los proyectos de investigación coordinados a través del internet en todo el mundo hubo varios proyectos para buscar anticuerpos en personas de recuperación reciente de COVID-19 para detectar anticuerpos monoclonales de buena calidad y hacer productos de este tipo uno de ellos se le dio al presidente de los Estados Unidos por ejemplo y se han dado dosis de este tipo a algunas personas el problema es que fabricar cantidades industriales de veras grandes de anticuerpos monoclonales es extraordinariamente costoso y no solamente es costoso en tiempo sino también en dinero perdón sino también en tiempo aunque tenga usted un montón de dinero no puede usted tener el día de mañana una supercomputadora en su casa no importa cuánto dinero tenga en su bolsillo o en su cuenta el fabricar la computadora toma tiempo el poner el piso el ponerle techo una supercomputadora necesita un edificio parecido a un hangar eso no es algo que puede ocurrir de un día para otro es por esto que la terapia con anticuerpos monoclonales no ha acabado de desarrollarse a gran escala y también hay otro factor más en la gran mayoría de los casos incluso en el caso de la enfermedad seria la mayoría de la gente logra deshacerse de la enfermedad en bueno no de la enfermedad del virus en cuestión de 10 días el problema es que en algunas personas la sobrereacción del sistema inmune continúa vigente aunque el virus ya desapareció es lo que en el mundo del boxeo se le llama seguir lanzando golpes después de la campana ya se acabó el pleito ya se acabó el virus pero el sistema inmune sigue pegando como consecuencia de esto de esta sobreactividad del sistema inmune es que viene la destrucción de los pulmones y otras partes del cuerpo etcétera etcétera es un asunto que todavía no acabamos de entender con suficiente detalle de otra manera tendríamos terapias mejores contra COVID-19 sabemos que algunos que los antiinflamatorios reducen la actividad del sistema inmune hay varios tipos los más efectivos son los derivados de la cortisona y es por eso que la dexametasona un derivado de la cortisona ha demostrado tener buenos resultados cuando es aplicada en personas con la enfermedad grave y bajo estrecha vigilancia médica se pasa usted el medicamento y puede generar más problemas que los que pretende resolver tengo aquí enfrente otro estudio publicado en una revista de frontera en el mundo de la medicina de investigación que trata de otro producto con nombre comercial bueno con nombre formal que en realidad es un compuesto hecho con anticuerpos monoclonales se trata de frasquitos con líquido llenos de anticuerpos monoclonales fabricados de manera artificial el producto se llama la primera y la última B son de grandes la B intermedia es B chica BAM BAM LANI BIMAP gracias al desarrollo acelerado entre otras cosas de la tecnología de los anticuerpos monoclonales generada por la emergencia de COVID-19 es que ahora es posible establecer con mejor con mayor precisión a quienes se les puede dar este medicamento y a quienes no antes no lo sabíamos y por eso algunas personas cuando recibían las inyecciones de anticuerpos monoclonales mejoraban como era de esperarse y otras personas no al revés podían empeorar ¿quiénes son los pacientes que deberían recibir este medicamento? bueno todas las terapias con anticuerpos monoclonales son terapias costosas no se pueden producir en grandes cantidades y es por eso que es necesario encontrar la manera de hacer que cada una de esas dosis produzca el mejor efecto posible para eso es necesario determinar qué personas son las que podrían beneficiarse más de esta terapia qué personas son las que de no recibir la terapia se pueden agravar muy rápidamente esto para poder determinar esto es necesario conocer muy bien la enfermedad para poder decidir oye de los cinco frasquitos que tengo a quién le doy cuál aquí tengo los datos se los voy a leer para que tenga usted una idea de cómo se ha ido mejorando nuestro entendimiento de qué pacientes son los que corren más riesgo con COVID-19 para comenzar para comenzar personas que tengan un índice de masa corporal superior a 35 el índice de masa corporal es un indicador general que sirve para establecer de manera razonablemente objetiva si estamos por abajo de nuestro peso por arriba de nuestro peso o estamos por el buen camino se sabe que el no tener el peso corporal apropiado tiene efectos negativos en la salud en general cualquier exceso muy poco peso o peso excesivo son especialmente destructivos para nuestra salud mucha gente tiene la fijación de evitar estar obeso y como consecuencia de esto muchas veces se pasa del otro lado sin saber que con eso están facilitando el desarrollo de varias enfermedades importantes entre ellas el cáncer en algunas circunstancias pero bueno este índice de masa corporal se calcula rápidamente con dos datos la altura de una persona y su peso toma usted el peso de la persona en kilogramos toma usted la altura de la persona en metros la altura la eleva al cuadrado y luego lo que hace es tomar el peso y lo divide entre este número que le acabo de mencionar es decir el peso entre la altura de la persona al cuadrado se utilizan kilogramos y metros para ambas mediciones eso le da un numerito si usted si su masa corporal tiene es menor a 18.5 si su índice es 18.5 es 18.5 o menor se le considera por abajo de su peso si está entre 18.5 y 25 está normal 25 a 30 sobrepeso arriba de 30 obesidad este índice ha resultado ser una buena aproximación para determinar para determinar los posibles problemas que puede tener una persona en este momento o a futuro como consecuencia de en pocas palabras de lo que está comiendo o del estado general de su cuerpo una persona puede ser obesa comiendo poco pero bueno si una persona tiene un índice de masa corporal superior a 35 de 35 para arriba más bien igual o superior esta persona ya se encuentra en categoría de riesgo existen otros factores más desde luego hay factores de edad factores de enfermedades crónicas entonces si usted tiene un índice de masa corporal igual o superior a 35 ya tiene usted un factor de riesgo importante si tiene usted enfermedad crónica del riñón o si tiene usted diabetes o alguna enfermedad que reduzca el funcionamiento del sistema inmune la más conocida desde luego es el SIDA pero hay otras enfermedades que pueden reducir la actividad del sistema inmune si usted está recibiendo algún tratamiento que reduzca la actividad del sistema inmune la gente que tiene alergias o que tiene alguna enfermedad autoinmune importante puede recibir medicamentos que deprimen el funcionamiento general del sistema inmune entonces si usted tiene una enfermedad que le reduce el funcionamiento de su sistema inmune o lo está usted reduciendo artificialmente para combatir otra enfermedad es candidato a si le da COVID-19 es candidato a desarrollar la enfermedad grave y desde luego tener arriba 65 años o más de edad si tiene usted cualquiera con estos factores se pueden presentar de manera independiente usted puede tener enfermedad crónica del riñón pero tener una masa corporal perfecta y tener todo lo demás que mencioné perfecto puede ser usted de 20 años de edad no tener ningún problema con su sistema inmune no tener diabetes estar en su peso pero si tiene enfermedad crónica de riñón ya es un factor de riesgo entonces si tiene usted cualquiera de estos factores solo o acompañado por algún otro está usted en situación de riesgo ahora si tiene usted más de 55 años debe usted saber si tiene enfermedad cardiovascular de cualquier tipo si tiene usted hipertensión o alguna enfermedad respiratoria crónica las personas de más de 55 años aunque no tengan ninguno de los factores que mencionamos antes pero que puedan tener cualquiera de estos tres factores están en situación de riesgo si tiene usted entre 12 y 17 años esta información es muy importante si tiene usted una masa corporal por arriba del 85% si está usted muy fuera del promedio de su índice de masa corporal con respecto a las personas de su edad y de su sexo entonces tiene usted usted candidato a contraer la enfermedad grave si tiene usted enfermedad anemia falsiforme esto es muy raro en México pero es relativamente común en África por ejemplo es una enfermedad genética que hace que los glóbulos rojos tomen forma de media luna y no funcionan muy bien si tiene usted alguna enfermedad congénita o adquirida del corazón sea porque la heredó sea porque tuvo usted por ejemplo una infección que no fue tratada correctamente y las bacterias empezaron a invadir el corazón y generaron una situación más o menos conocida por los médicos que se llama endocarditis que se produce cuando usted se autorreceta antibióticos sin saber lo que está haciendo usted cree que mató a las bacterias y nada más estas bacterias resultan resistentes se esconden dejan de demostrar síntomas estas bacterias se van al corazón y le afectan las válvulas del corazón se puede arreglar con una terapia de antibióticos muy fuerte y con una operación de corazón abierto para que le cambien las válvulas que no es agradable a ninguna edad y es un ejemplo de muchos de muchos tipos diferentes de enfermedades del corazón que pueden ser adquiridas entonces si tiene usted entre 12 y 17 años está sustancialmente obeso en relación al promedio de la edad peso y género de la población general si tiene usted o si tiene usted anemia falsiforme o si tiene usted algún problema cardíaco si tiene usted algún problema de desarrollo del sistema nervioso por ejemplo parálisis cerebral si tiene usted alguna dependencia en tecnología para respirar si ha tenido usted por ejemplo una traqueotomía y necesita algún apoyo para poder respirar si le han tenido que cortar alguna parte del estómago si necesita usted algún auxilio para respirar está usted en condiciones de riesgo los casos que he mencionado antes en general son relativamente raros si los jóvenes obesos son comunes desgraciadamente en todo el mundo en México tenemos muchísimos y ni le cuento de Estados Unidos hay mucha gente entonces entre 12 y 17 años que por ese solo hecho ya se encuentra en una situación de riesgo importante de desarrollar la enfermedad grave si es que se llegan a contagiar esto es algo que hay que tomar mucho muy en cuenta porque es algo muy común que los jóvenes estén demasiado gordos es raro encontrar gente joven cuando menos en nuestro país que tenga anemia falsiforme es raro afortunadamente encontrar personas jóvenes con enfermedad congénita del corazón o con enfermedad adquirida pasa con más frecuencia que encontrarse con alguien que tiene anemia falsiforme pero afortunadamente es relativamente raro es en general raro encontrar personas que tengan algún problema de desarrollo del sistema nervioso como la parálisis cerebral aunque no tan raro como la anemia falsiforme es raro encontrar jóvenes que necesiten algún apoyo para respirar pero no es raro me falta el último punto encontrar gente que tenga problemas respiratorios causados por alergias por ejemplo asma por ejemplo las enfermedades autoinmunes en jóvenes que involucran a las vías aéreas son relativamente comunes entonces cualquiera de las personas entre 12 y 17 años que tenga cualquiera de estas circunstancias está en riesgo hay que prestar especial atención a los jóvenes que están pasados de peso y a aquellos que tienen problemas respiratorios por ejemplo asma si tiene usted entonces en su persona o en su cercanía a alguien que cumpla con estas características tiene usted que vigilarla y cuidarla de manera especial en esta temporada navideña es que muchos de nosotros esperamos el fin de año para poder reunirnos en grande con la familia con los amigos es algo a lo que mucha gente aspira todo el año y es una costumbre difícil de romper y que en circunstancias normales sería un crimen romper ayuda a mantener el tejido social pero en estas circunstancias es necesario pensar antes de reaccionar y acceder a la a la sana distancia en favor de la salud de la gente bueno entonces este trabajo que le estoy mencionando presenta un nuevo medicamento basado en anticuerpos monoclonales que acaba de ser autorizado en los Estados Unidos para el uso de emergencia lo que se llama Emergency Use Authorization es una autorización especial que otorga la Food and Drug Administration es la organización que se encarga de controlar la calidad de los alimentos y los medicamentos en los Estados Unidos una organización bien conocida a medicamentos que se ve como que si funcionan se ve como que no causan daños importantes pero sobre los cuales no se ha hecho suficiente investigación para otorgar una licencia clásica como se trata de una medida especial que hay mucha gente enferma en todo el mundo especialmente en Estados Unidos y hay mucha gente que puede estar en cualquiera de estas categorías de riesgo es muy importante hacerle llegar lo más pronto posible a la población en general y a estos grupos en particular un medicamento que podría salvarles la vida si se aplica a tiempo acuérdese que COVID-19 es una enfermedad que tiene dos etapas que esto empieza a verse cada vez más claro en la primera etapa el principal daño que está ocurriendo en el cuerpo es producido por el virus que está matando células en la gran mayoría de los casos al cabo de unos 10 días una cosa así los virus desaparecen del cuerpo prácticamente son eliminados pero la enfermedad se queda porque es ahora el sistema inmune en los casos intermedios y graves el que está reaccionando mal entonces cada etapa tiene un tratamiento diferente si usted tiene una persona que comienza con los síntomas el dar cosas que bloqueen al virus por ejemplo anticuerpos monoclonales por ejemplo medicamentos que a nivel molecular estorban el proceso de absorción o replicación del virus como es el caso de Remdesivir es una buena idea allí si puede usted cortar la infección y evitar que se extienda demasiado eso puede hacer que el sistema inmune de personas sensibles no sobre reaccione y eso puede reducir en mucho la probabilidad de que la gente desarrolle la enfermedad más grave si se aplica a tiempo y el tiempo es muy breve entre que aparecen los síntomas y el momento de dar el medicamento antiviral es muy chiquito como todavía no hay suficientes antivirales y los antivirales que hay los pocos antivirales que hay produciéndose en cantidades más o menos importantes son inyectados en la vena en hospitales y los hospitales normalmente sólo admiten la entrada a personas que ya tienen la enfermedad más o menos avanzada es por eso que la terapia antiviral hasta ahora parece que no ha funcionado tan bien como uno quisiera esto va a cambiar gracias a este nuevo conocimiento se va a ser más agresivo para detectar casos incipientes de COVID-19 y en esos casos dar antivirales de algún tipo sean anticuerpos monoclonales o alguna otra cosa y para la segunda parte de la enfermedad entonces se va a buscar mejorar la terapia que sirve para controlar el funcionamiento del sistema inmune no apagarlo no queremos eso pero sí hacer en pocas palabras que los glóbulos blancos se comporten como deben poco a poco bueno ni tan poco a poco porque le digo que el asunto va rápido estamos descubriéndole nuevos secretos a esta enfermedad y como consecuencia de eso estamos desarrollando un mejor entendimiento de nuestros propios cuerpos la siguiente vez que aparezca una enfermedad así el desarrollar vacunas de ARN o de ADN vacunas de alta tecnología va a ser más rápido porque ya les vamos a tener más confianza y también el desarrollo de las terapias de anticuerpos monoclonales nunca había sido necesario desarrollar producir una cantidad tan grande de anticuerpos monoclonales no existen fábricas grandes que los que los produzcan no en cantidad suficiente para darle servicio a toda la humanidad bueno después de esta pandemia vamos a aprender la lección y en la siguiente vamos a aprender a desarrollar estos anticuerpos con mayor rapidez vamos a aprender a producirlos en grandes cantidades y a bajo costo y vamos a aprender a aplicarlos de manera rápida para interrumpir las infecciones y por otro lado en el camino también vamos a entender mejor cómo funciona el sistema inmune y vamos a poder evitar casos como los o reducir en mucho los casos de enfermedades graves producidas por el sistema inmune como puede ser el COVID-19 severo todas esas son buenas noticias hoy sabemos más que ayer mañana vamos a saber más que hoy y ese conocimiento es poder poder para enfrentar la enfermedad nos despedimos con la recomendación de siempre pero subrayándola de manera importante no existe persona u organización en el planeta que en la actualidad pueda evitar los contagios no existe forma de imponerle a los casi ocho mil millones de personas que somos una serie de reglas de comportamiento que nos protejan contra el contagio lo único que nos puede proteger contra el contagio en este momento somos nosotros mismos nuestro entendimiento y nuestra convicción personal es fácil reducir en mucho el riesgo de contagio si se lava las manos frecuentemente si usa la mascarilla facial de la manera apropiada si mantienes la sana distancia aislamiento social todo lo que nos dicen las autoridades de salud entonces por favor hagales caso si quiere disfrutar de una navidad en familia use el internet los productos como Zoom y Skype y otros más de Google y YouTube etc. etc. en muchos casos son gratuitos y nunca antes habían estado tan disponibles vea a sus familiares vea a sus amigos pero por el momento véalos por la pantalla de una computadora de esa manera tendrá usted la tranquilidad de que una vez que nos empecemos a aplicar las vacunas podamos verlos de nuevo sanos y contentos pero ahora en persona gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter Enrique guión bajo Gannem Facebook Enrique Gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador Enrique Gannem y en Paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias y enrique Gannem y enrique Gannem y enrique Gannem Gracias.